... 70 años, decirle... ¡Que nos cumpla la fe! 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 ¿Vos sabrá lo que debes sentir aquí, no? ¿Vos sabrá acá? ¿Viste? ¿Vos sabrá mi memoria, Patricio? ¿A quién le pasa por tener el primer mundo? ¡Primer mundo! ¡Acá conmigo no tenemos aviones! ¡Un accidente! ¡Furrito! ¡Vení con las hermanitas! ¡Vení con las hermanitas! ¡Furrito! ¡Vení con las hermanitas! ¡Lievantate! ¡Ah, la cocina! ¿Qué tal? ¡Vamos atrás! ¡Vámonos por aquí! ¡Furrito! ¡Lievantate! ¡Un beso grande, eh! ¡Un beso grande para todos! ¡Eaa! 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 ¡Hola! ¡El de Racing! ¡Hablo a Pacito! ¡El de Racing! ¡Que vos primero! ¡El de Racing! ¡La cabella! ¡La cabella! ¡La cabella! ¡La cabella! ¡Está todo bien! ¡Está todo bien! ¡Con cocos! ¡Suscríbete al canal! ¡No, es una propaganda esa! ¿Tú me flujas alcohólicos? ¡Ahora te paso con ver el álbum! ¡Choco! ¡La llama que llama! ¡La llama que llama! ¡La víctima llama que llama! ¡La multitud! ¡La reina, la reina! ¡La multitud! ¡Todo los nietitos están todos acá! ¡Estoy contento! ¡Estamos todos acá! ¡Ah, no! ¡Con el CTI! ¡Se trae! ¡La grabadora que deje la herencia! ¡El teléfono cordobí! ¡Viva la joda! ¡La herencia! ¡Está todo grabado! ¡Está todo grabado! ¡Está todo grabado! ¡Sí, estamos acá! ¡Bueno, fenómeno! ¿Todo bien? Bueno, un día va a aparecer por ahí. Un día va a aparecer. Un día va a aparecer. Espero que no me tiren los perros. ¡No! ¡Vos que no me los tires! Como decimos acá. Que llego ahí y me estira los... Ya veis, ya veis. Un día voy a ir. Se ve como una moto porque yo... Bueno, fenómeno. ¡Bueno, bichis! ¡Chau! 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 ¿Cómo te vas? ¡Invitando! ¡No estoy invitando! Hay un reencuentro acá. Un reencuentro. Yo tomando. Era ahora, ¿no? Ya está lo delito. Sí, parece que te habló mi hermano, ¿no? Allá. ¿Dónde se consume? Ah, bueno, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah, Carlita, me lo has filmado vos! Sí, sí, no se van a encontrar, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, sí, me dejaste. ¿Quién sabe de dónde? Sí, sí, me dejaste. ¿Quién sabe de dónde? ¡Los cumpla, Fe! ¡Vamos, queramos! Sí, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo. ¿Vamos que estaba a ver con el chale? ¿Ya vamos? ¿Sabés? ¡Ah! Me dijo que era dos horas y media. ¿Quién sabe de dónde? ¿Quién sabe de dónde? ¿Quién sabe de dónde? No, no, no. Él se toma su tiempo para las cosas. No, 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 no. Bueno, bueno. Vayan pasando. Así es, un beso, Liz. Saludos para todos, chau. ¡Chau, chau, chau! ¡Currito! 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 Después te sacamos la foto, sacamos la foto. Yo no sé la letra, pero va. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Alicia! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Si! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Currito! ¡Está tanto que no veía esto! De ver cómo está. Esto va en serio. Estamos en las tres semanas, pero el hermanito está por allá. No importa por allá. Hablamos en Miami. Está en el recinto. Está en el recinto. Yo lo sé, pero no sé de memoria, ¿viste? No, yo lo aprendí. Pero no es fácil, porque la casa es difícil. Yo el de Brasil. El negocio es más fácil. Pero hablamos, ¿viste? Participó en los detalles. Bueno, de vuelta, va de vuelta. Que lo cumpla Feliz. Que lo cumpla Feliz. Que lo cumpla Alicia. Que lo cumpla Feliz. ¡Apaga la velita, mami! ¡Apagala! ¡Apagala! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vieja, que 70 años! Julio, ¿qué quiere ser candedote? Un apodo. es el doctor, el otro plebeyo People for Peace People for Peace ya venía de esa época ya venía de esa época guarda, eh a favorito más peor plebeyo eso fue por hablar ni saben por qué fue ¿por qué fue peor? ¿por qué fue peor? ¿por qué fue peor? si pusimos un cartel en el auto y el directo decía mira peor plebeyo mira peor plebeyo te das cuenta que éramos precursores ya en aquella época resulta que yo no sabía lo que decía y un día me agarra, estaba en el centro estacioné y pasa una señora, pasa a ver lo que dice muy vieja va por el cartel después quise preguntar a ver qué decía gente por la paz y me había escrito ahí pero la Fiat también es 580 la Fiat también es 580 en Venecia es así servimos así porque no sabemos cuánto tiempo dicele al niño por lo que viene a pedir pues para acá que viene a poner aquí con la foto va a sacar foto pero quiero una foto con la cámara después con la foto del marido la foto la foto claro con la pedro porque es para atrás para unos ojos cuando me toques agarrarla agarrarla porque me está tocando agarrarlo agarrarlo León le está tocando oh caramba ¿por qué están aportando al indio? ¡ma foto! ¿para qué se te va a dentar? ¡el gran muñado! ¡eh! a ver con tu cuñada ¡plaua,plaua,plaua,plaua,plaua ¡plaua,plaua plaua,plaua,plaua pieto ¡ma foto! ¡má foto! ¡ah! ¡barrá muy bien ¡barrá lex thanks clases clases ells blade ¡Sí! 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 ¡Llevalo al fondo, Llevala! ¿Qué tiene con Carlos Suárez? Gente distinguida, gente... ¡Y pasivo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pas! ¡Teresa de Calcún! ¡Pas! ¡Tímido! ¡Pasivo! ¡Sí! ¡Pas! ¡Todo! ¡Teresa de Calcún! ¡Teresa de Calcún! ¡Teresa de Calcún! ¡Las pasamos así! ¡Son fotos estas! ¡Dentres acá! ¡Después la palma para el tren! ¡No me saqué! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Más de lo que me saca a mí con el toque que tengo acá! ¡No! ¡No! ¡Estas son fotos! ¡No! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Es que mexicana! ¡Pero viste lo que le pasa! ¡No! ¡No usas audífonos! ¡Ey! 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 No, no, no! ¡Ah... dos paliadas y esta dice mala palabra por lo bajo si vos lo decís vos así siempre si, me lo paso por el culo me lo paso por el culo no, la palabra es un sensual delicada delicada carajo es como el diputado ese que decía el deput carajo es el diputado a la deput de socialista auténtico socialista, nunca lo sé bueno, ¿sabes lo que se llama Rubiali? no puede ser un socialista de gancho porque no puede ser ahí un tocador a mí no me acosa nadie no me acosa nadie no me acosa nadie no me acosa nadie acá tenés una cámara acá tenés una cámara no es el diputado pero por ahí putea ¿sabes cuánto tenía la que la acosó? la que desarrolló el pantalón Carlitos caramba hay cinco años a la mierda y vos cuánto tenés? 73 no, no, bueno fue una pregunta así 73 de mira es mayor todavía que Mirta Legrano es mayor que Mirta Legrano carajo 73 ¿por qué te parió? es mi cobata cumplo 74 el día de cumpleaños de la hija la chicha esa, esa, esa no, no, de la hija ¿qué sé? este, capo bueno, no, no firmate al chicha chicha ¿cuándo cumpleaños tu hija? el día de junio grande, 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 grande 16 horas primero nació el mismo día que la primera hija en la capa así que faltan los mellizos ahora tranquila porque hace 80 años que me van a sentir desde aquí bien, bien contestado bien contestado ¿quieres como la capa? ya la melliza la tuve el mismo día que la capa ah, ya chico acá dicen que no, eh no, no semillitas y en la volante no semillitas y en la volante ponen que hay en Florida hasta arriba pero era mi chicha y por qué no comprar otros nenes ustedes silencio el problema es si nos salen dos somos muchos y somos muchos y no, no apartatela dos, dos cinco son tu nieto tu vinqueso cuando nació tu vinqueso el 16 de mayo cumple mañana un año y medio estamos como nosotras ya que no te no te vienes que 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 no te vienes a los cocos saco a todos saco a todos para todos sacuto sacuto sac funnel sacца sac haz sac sac torres b bueno tengo c i i i d d a p which